¿Qué es lo que tenemos en los grupos de alcohólicos anónimos para poder contrarrestar los estragos de esta enfermedad que es incurable? Todos sabemos que es incurable. Ninguno de nosotros se va a curar asistiendo a un grupo y practicando los tres legados. Lo único que logramos es ir mejorando en el control de nuestras emociones. La enfermedad es emocional, esto ya está probado y comprobado por la ciencia médica que es genética. En mi caso, pues yo ya estoy convencidísimo que cuando mi padre expulsó el semen, salieron corriendo los estermas, mi madre atrapó con su óvulo, el que llegó primero, el más fuerte, el que ganó la carrera y desde ese momento en que atrapó ese espermatozoide que yo ya estaba condenado a nacer con esta enfermedad, con estas adicciones. Porque no es producto de una sola adicción, sino que nuestro problema es que somos adictos a muchísimas cosas, pero no lo sabemos. En mi caso, pues yo llegué a un grupo porque me recogieron tirado en una carretera, no llegué con mi propia voluntad, yo ya era un alcohólico crónico, me levantaron, yo tenía medio cuerpo adentro de la cinta asfalta, y fue una carreterita muy angosta, y de la cintura a los pies nos tenían en la hierba, y ahí me vieron tirado y pensaron que me habían apropiado, y hubo una carcacha con dos gentes de escasos recursos económicos, humildes, sencillos, y pensaron que me habían apropiado, se bajaron, y se dieron cuenta que en realidad yo estaba súper pedo ahí tirado, en unas condiciones ya deplorables. Anoche les compartí en otro grupo que si yo no hubiese, si en ese momento no me hubiesen recogido, yo difícilmente vivía ocho días más. Yo temblaba, estaba hueso y pellejo, sin zapatos, la ropa toda rota, pelo largo, con piojos, apestoso, tembloroso de pies a cabeza, parecía un resorte, y esa temblorina hasta la fecha, después de 50 años, 3 meses en alcohólicos amónicos, todavía la temblorina no se me quita. Entonces, es verdaderamente patética esta enfermedad. Yo les decía también anoche que soy ingeniero civil, que soy licenciado en psicología y sexología, que soy capitán piloto aviador, periodista, y todo esto pues valió. El alcohol no respeta ni edades, ni posiciones sociales, ni condiciones económicas, nada. Pues esos cuartos se hicieron cargo de mí. Prácticamente me adoptaron, me llevaron a un cuartito de piso de tierra, compraron, consiguieron una hamaca, y ahí me tenían acostado, y ellos hacían guardias. Era un grupo pequeño que apenas iniciaba, tenía año y medio, dos años años, el grupo. Todavía existe, el grupo Nueva Vida, en disimilio y tal. Ahí fue donde me llevaban, por primera vez a un grupo de alcohólicos amónicos. Durante seis meses en poder entrar un poco a la lucidez, porque mis pensamientos eran, estaban autos, ¿no? Ya no habían razonamientos, no había nada cuerpo, nada lógico. Y los amenazaba en el grupo. Cuando me llevaban al grupo, no los dejaba, no los dejaba en paz. Les gritaba y les decía a los que ustedes me tienen secuestrado, ese es un delito, los voy a demandar y los voy a encarcelar. Y no los dejaba seccionar. Entonces me tenían que sacar y me llevaban al cuartito otra vez. Así me estuvieron seis meses. Y conforme transcurría, claro, me pusieron médico, suelo, medicinas, y todo eso, pues, hosteado por ellos. Ellos no tenían ni idea de lo que era realmente el programa de alcohólicos anónimos. Hace 50 años, 4 o más, casi 51 años, porque dilataron seis meses conmigo ahí. 51 años, no había literatura en español. Lo único que tenían los grupos era el gran libro, el libro grande, nuestro gran libro que tenemos, que muchas veces le dicen el libro azul, y a mí me da coraje que le llame un libro azul a un libro que me ha salvado millones de vidas en el mundo, a un libro que es el más vendido después de la Biblia en el mundo. Es el gran libro, el Big Book, así se llama en inglés, que fue su origen. Entonces, era el único libro que estaba producido de español y que había en México. Después empezaron a llegar algunos folletos traducidos al español de Colombia. Los colombianos empezaron a traducir la literatura americana y algunos, quién sabe cómo venían por acá o iban para allá y aparecían los folletos ya por acá. Entonces, yo vi el nacimiento de la estructura mexicana, la Central Mexicana de Servicios Generales de los Fólicos Anónimos de la Asociación Civil. Soy pionero de la Central Mexicana. Tuvimos trabajando sin dinero, con aventones de trailers, íbamos para acá y íbamos para allá. Y, pues, fue una tarea muy difícil, porque sin dinero, hacer ese tipo de labores es horrible, ¿no? En los palentones de trailers, andábamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y, pues, era difícil que nos hicieran caso. Andábamos como loquitos. Fue anoche o noche. Gracias. Y andábamos como loquitos. Dormíamos en las playas, en las mancas de algún parque, defecábamos y orinábamos en los baños, en los terminales de autobuses, y la labor era formar grupos, formar grupos, formar grupos para salvar más vidas, ¿no? Era lo único que sabíamos hacer, porque no teníamos literatura en español. Y así nos lo pasamos años, hasta que se formó la Central Mexicana de Servicios Generales en 1969, exactamente. Se firmó el Acta Constitutiva, se legalizó la agrupación en todo nuestro país, y después empezaron a nacer, pues, otras agrupaciones, como esta de ustedes. Empezaron a nacer, la primera que yo vine a hacer fue la Sección México, que también tiene esa estructura. Después vinieron los 24 horas, los hijos del caos. ¿Cuál doctor? Vino después. Bueno, después vino los grupos 45, que tienen varias corrientes, y todos, pues, decían, yo soy actor económico. Todos. Se colgaban de la Central Mexicana y empezaban a chambear. Y así se fue difundiendo el programa por todo el país. Cuando se formó la Central Mexicana, años después muere Bill W. Y Bill W. le cedió los derechos de autor para que México pudiera imprimir su propia literatura. Y fue verdaderamente, pues, somos la segunda estructura más importante en el mundo. La más importante, después de Estados Unidos y Caracas. ¿Sí? Entonces, pues, yo viví todo eso en las condiciones en que yo llegué, que fueron deplorables, pues, fui creciendo, fui creciendo, sirviendo, sirviendo. Y ahora a estas alturas, después de 50 años y 3 meses dentro de la agrupación, pues, entiendo que mi labor es exclusivamente de amor y servicio. Amor y servicio. El que no hace esas dos labores dentro de cualquier grupo de alcohólicos anónimos, pues, está condenado al fracaso. No puede. Vienen al grupo todas las noches, quizás no veran, ya no se droguen, pero emocionalmente la enfermedad es terrible. Estamos enfermos de las emociones. Y esto es genético, es científico. La Sociedad Mundial de la Salud con sede en Ginebra, Suiza, declaró que esta es una enfermedad incurable. No vamos a morir con esta enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que no tenemos sano juicio. Nuestro segundo paso nos dice que solo un poder superior a nosotros mismos nos puede devolver el sano juicio. ¿Sí? No hay sano juicio. El primer paso nos dice que aceptemos ser alcohólicos o adictos a cualquier otra sustancia. Pero la segunda parte nos dice que la vida de uno es ingobernable. Es muy difícil gobernar la vida y tener sano juicio, tener razonamientos lógicos y decisiones adecuadas, acertadas, para poder vivir en paz. Entonces, normalmente somos locos, locochones, ¿no? Y no entendemos esa cosa y ahí nos estancamos. Ahí nos paralizamos. Yo estuve veintitantos años en la agrupación sin poder entrarle a la segunda mitad del primer paso. Era gobernar mi vida. ¿Sí? Una vida inestable laboral, una vida inestable económica, una vida inestable familiar y haciendo tontería y media, ¿no? Pero entregado a la agrupación de alcohólicos anónimos al cien por ciento. Yo desde que me enseñaron y me dieron ese afecto, me dieron ese amor. ¿Quién se va a preocupar si mi propia familia ya me había desanunciado? ¿Quién se va a preocupar por un enfermo que se queda tirado ya como un borracho crónico en cualquier parte? ¿Quién se va a preocupar? Hasta los perritos le huyen a uno, ¿no? Las mascotas. Los patea a uno, es uno grosero. Barbaridad y media. La enfermedad es terrible. Y lo más terrible es que es incurable. Entender que es incurable, que yo me voy a morir con esta enfermedad, es dificilísimo. Porque uno cree, llega un momento en que uno cree que ya está bien, ya está recuperado, ¿sí? Y no es cierto, ¿no? Ese segundo paso del sano juicio es lo más difícil que a mí se me hizo. Cuando uno entiende que lo único que venimos a hacer a un grupo de alcohólicos anónimos es servir y amar, es cuando uno empieza a despertar y a tratar de controlar sus propias emociones para lograr ese sano juicio. Los tres legados son doce pasos para la recuperación de la enfermedad, doce tradiciones para la supervivencia de los grupos y doce conceptos por servicio mundial que es la base del triángulo en la recuperación. Fortalece la recuperación. La recuperación está en la base. Y la unidad es uno de los lados laterales del triángulo que tenemos encerrado en un círculo. Y luego son los doce conceptos para el servicio mundial es que dar, 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 sin esperar recibir nada a cambio. Nada a cambio. Dar. El que da, como dijo la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Dar lo que te duela, no lo que te sobre. Porque dar lo que sobra, pues no tiene chiste. El chiste es cuando yo me desprendo de algo que realmente me va a servir y le sacrifico y lo doy. Compañero tenía cáncer, no tenía para irse al tratamiento. La esposa con tres hijos y yo económicamente, pues no tengo, no soy, no soy rico, soy una persona del tipo medio guapo. Entonces yo le dije, vete, vete y deja a tu esposa y a tus hijos y yo me encargo de formar aquí, hacer un pool de compañeros y darles la despensa y darles lo que necesiten, pero tú lárgate a tu tratamiento, ¿no? Porque estamos en la fase terminal patria de tantos cigarros. Ese es otro problema, que la enfermedad es congédita, ya nace uno, la hereda uno. ¿Por qué? Porque algún tatarabuelo, bisabuelo, el porco, papá, pudo haber tenido problemas con las adicciones y no las heredó. Es congénito, no es que se, que la vida lo aprendas, no, ya nace uno con esa predisposición física y mental de no poder probar un trago o una droga porque le seguimos. Y no es una, no es un trago, no es una droga. Yo tomé anfetaminas, no había la facilidad de conseguir coca, por ejemplo, y todo lo que ahora se consigue fácilmente, ¿no? Yo tomé mucho alcohol, mucha cerveza y anfetaminas. Con eso quedaba yo. Coca-Cola con mejorar. Era efectivo ya, ¿no? En esa época. Entonces, pero eso no es lo grave. Esa es apenas una de las adicciones de esta enfermedad. Tenemos aparte la adicción sexual, que nacemos con esos instintos naturales que Dios nos da de la lujuria y el morbo y no los sabemos controlar y se nos vuelve una adicción, una adicción grave que no nos permite tener un sano juicio porque no sabemos, no hay cultura sexual, no hay orientación sexual y abusamos de esto y dañamos a muchas parejas. Yo tengo diez hijos con cinco mujeres. Diez hijos con cinco mujeres. Y las cinco mujeres quedaron más lorenzas que yo. Están enfermas, están realmente perjudicadas. Y yo como soy psicólogo y sexólogo, tuve que ingeniármelas a través del programa para acercármelas, me corrían, los hijos me decían, no papá, no queremos ni viernes, te odiamos. Y yo me hincaba, como dice el programa, hay que hacer una lista y reparar esos daños que uno cometió. Yo me hincaba a pedirles perdón. Decía, yo estoy de acuerdo, yo no soy padre, no soy buen padre, nunca lo fui, nadie me enseñó a ser padre. Desde la noche a la mañana me encontré con que ya era yo papá. Pero coño, deme chance de ser su cuate, de ser amigos, vamos a entablar una amistad. Y el programa, gracias a ustedes, los alcohólicos anónimos del mundo, gracias a este programa, yo pude juntar a las cinco señoras y a los diez hijos de un año nuevo. Las cinco se conocen, las cinco se llevan bien. Acabo de compartir en Santa Rosa, California, y una compañera salió cuando terminó la reunión a perseguirme, me dice, padrino, me dejó usted con una duda. ¿Tiene usted relación sexual todavía con las cinco? No, ya me tirinona, no respondí. No le hagas, no, jamás, después de las separaciones, yo ya no tuve, no tuve, ninguna relación sexual con ninguna de ellas. De plano ya, separación total, ¿no? Física, aunque mental, pues existen lazos afectivos y lazos de resentimiento, ¿no? Por la cercanía con ellas. Entonces, es difícil practicar el programa. No es sencillo. No es cuestión de venir aquí todas las noches y sentarse y sacar la moneda más chica y cooperar ahí para los gastos. No es eso el programa. No es un club. Alcohólicos Anónimos no es un club. Alcohólicos Anónimos es realmente un centro de rehabilitación total de los seres humanos que tienen esa enfermedad que yo tengo, ¿sí? Y esas adicciones se manifiestan en muchas otras. Cigarro, café, refrescos embotellados. Hay muchísima, ludopatía, el juego. Yo las tenía todas, todas. Entonces, no lo sabía. Y una te conlleva a la otra. Están, son primas hermanas, están íntimamente ligadas. Y tuve que ir eliminando una por una. Tengo 84 años de edad, 50 años y meses en Alcohólicos Anónimos. Y estoy en condiciones verdaderamente... Para mí es ganancia. Es un milagro que yo esté así. No paro de viajar. Me llevan a todos lados a compartir. Yo me dejo querer. Voy a donde me llame. Si yo fuera prostituta, pues sería millonario, ¿verdad? Porque a todo digo que sí. Nunca me pongo a averiguar qué clase de grupo es, qué clase de corriente es. No, no me interesa. A mí con que me digan que practican los tres legados de Alcohólicos Anónimos, yo voy y aporto lo que puedo. Lo que ustedes mismos me han enseñado. Comparto. Comparto. ¿No? Entonces, este... Entonces, hay que entregarse al 100% a este programa. Y me fue difícil dejar primero el alcohol, que era lo primordial. Yo era crónico. Después, el cigarro. Después, los reflejos embotellados. El café. ¿Por qué? Por la salud. Porque si yo no veo por mi salud, pues me estoy afectando. Me voy a morir antes de tiempo. Antes de lo que yo vengo preparado para vivir. Entonces, tengo que cuidar mi salud. Es primordial. Cuando hay buena salud, hay mejores razonamientos. Pero si yo estoy todo achacoso, yo he visto morir a muchísimos compañeros. ¿Y cuáles son las enfermedades de los Alcohólicos Anónimos que nos lleva a la tumba? La diabetes, el infarto, el cáncer del pulmón, el efisema pulmonar. Muchísimos más jóvenes que yo. Se han ido. Porque no se aplican. No lo creen. ¿Sí? Es difícil dejar el cigarro. Es difícil dejar los reflejos embotellados. ¿Qué contienen los reflejos embotellados? Azúcar quemada, gas colorantes conservadores. Eso es lo que contiene los reflejos embotellados. No se puede comparar con una olla de agua de frutas. La que sea. Es sana y más barata. No puede uno darse el lujo de arrochar la salud comiendo carnes. Carnes rojas. Son malísimas. Y eso todo el mundo lo sabe. La carne roja es dañina a la salud de un ser humano. Pero es riquísima. Es riquísimo. No es fácil decir, ya no voy a comer carne. No voy a comer pura carne blanca de pollo, pescado, mariscos, ensaladas, frutas y hacer a un lado las carnes. Con eso yo tengo problemas todavía con la gula. De repente recaigo y lato meses y de repente me tengo mi recaída. Me atasco de cualquier carne porque es rico. Entonces así fue como caminé. Soy pionero de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de la Asociación Civil, que es la OSG que tenemos en México, en el Distrito Federal y la segunda estructura más importante y más fuerte de Alcohólicos Anónimos en el mundo. En el mundo. He trabajado con las estructuras de Cuba, de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá y sé lo que tenemos. Lo valoro más porque verdaderamente fue costoso en todos los aspectos para los que fuimos pioneros de esta estructura. Andar caminando ahí de un lado para otro sin dinero, en aventones de trailers, durmiendo en las playas, en las bancas de los parques, defecando y orinando en los baños de los autobuses, no era nada fácil, ni nada grato. Ahora pues me dicen, véngase a Carolina del Norte, véngase a Canadá, véngase. Y yo voy, tremendo avión, me van a recibir al aeropuerto, me llevan a hospedar, me llevan a pasear, me miman, me consienten y no gasto ni un centavo ya de mi bolsa. No me dejan gastar un solquito. Fíjense cómo, cómo da la vuelta, ¿no? Con el amor y el servicio. Porque yo vengo aquí, ustedes me invitaron, yo no conocía este grupo, ni sabía de qué corriente es, no me importa, ni averiguo nada. Yo digo que sí, cumplo y vengo, y vengo a dar lo mejor de mí. Pero estoy convencido que si yo no me inicio, no me aplatano, le sigo y cada vez con más ganas, pues el beneficio al 100% es para mí. Yo soy el que sale ganando más. Doy mi experiencia, comparto lo que he hecho, en el servicio he formado 643 grupos en diferentes países. He formado áreas y distritos. Entonces, hay un camino recorrido, hay una experiencia real. Pero yo no vengo, no vengo a presumirles eso. Yo vengo en realidad porque yo necesito de ustedes. Mi enfermedad necesita estar siempre en convivencia con los alcohólicos anónimos de cualquier parte del mundo. A mí no me interesa. No me interesa si son 45, si son sección México, si son los hijos del caos. No me interesa. A mí lo que me interesa es estar entre los míos, y los míos son ustedes. Porque ustedes saben perfectamente que esta enfermedad tiene un puente de transmisión con los que la padecemos. Y nos tenemos que ayudar unos a nosotros. Nos tenemos que amar, tenemos que comprendernos, aprendernos, tenemos que ayudarnos. Y yo vengo por eso, porque les necesito, yo necesito de ustedes. Mientras más estén reunidos con ustedes, el mayor tiempo posible, mejor, estoy más tranquilo en la vida, veo todo con más claridad, no me meto en broncas, no me meto en problemas, me la llevo feliz. Y por eso es que a mis 84 años de edad, yo tengo mentalidad de quinceañero, yo me siento chavo, me siento chamaco. Y es real, es real. Tengo una mentalidad que me hace afín con los jóvenes, con los niños, los niños me siguen, los niños que me llegan a conocer, me los he hecho, pero así a la bolsa. Y eso, pues hombre, ha sido gracias al programa de Alcohólicos Anónimos. Los dos espacios me han servido para recuperarme, esa enfermedad. Aceptar mi enfermedad en primer lugar, aceptar que es incurable, que me voy a morir con esta enfermedad, que en un descuido yo caigo. Tengo que estar alerta cada 24 horas con el programa solo por hoy. El día más importante en la vida de un alcohólico anónimo es hoy. El mañana es incierto. Yo no sé si durmiendo me de un infarto y ya no amanezco. ¿Para qué voy a hacer planes para mañana? Si yo tengo hoy lana en la bolsa y alguien lo necesita, no me pongo a pensar que mañana no voy a tener para comer, la doy, lo doy. Porque se trata de una vida, una vida que puede uno salvar a través del dinero, y el dinero vale sombrilla. El programa es 100% espiritual, no es material. Lo material, el que llega a Alcohólicos Anónimos y se va por el camino material, simple y sencillamente se va a sufrir. Va a sufrir, es una vida de sufrimiento. Tiene una bicicleta y quiere una moto, y después que tiene la moto quiere una carcacha, y después de la carcacha quiere un auto de lujo, y la gasolina está carísima. Yo tengo un bolchito, y el bolchito me lleva para arriba y para abajo, y me lleva donde no me lleva, a veces un carrazo de esos, y el bolchito anda hasta con el sol olor. Ese pinche dinero de gasolina semanal de un carrazo de una camioneta, mejor se lo doy a gente que no tiene para comer. Así de sencillo, es una locura, no es sano juicio, y todo porque la gente me vea, que puedo. Es presunción, es una enfermedad. Hay mucha gente necesitada para comer, que uno les puede dar y pueda ayudar. Hay mucha gente enferma que no tiene para sus medicamentos, ni siquiera para la consulta médica. Ese dinero que uno gasta en gasolina, de más, porque ese es excesivo, un carrazo de esos que consumen tanta gasolina, mi bochito con un tanque, hasta me sobra en la semana. No tengo problemas. Entonces, y voy a todos lados, igual que en cualquier carrazo. Y a donde no va el carrazo, el bochito va. El bochito es el lodo, terracería, donde lo lleves responden los cabrinos. Y si se quedan tirados, con un empujón puede arrancar. Si se le rompe la banda, con un mecate, se maneja un bochito. Si se rompe el tirante ese, para el acelerador, con otro mecate, puede uno jalarlo a la ventanilla y ir manejando con una mano, y el carro no se queda. Entonces, pues yo considero que eso es el sano juicio, ¿no? Tener esos razonamientos y vivirlos, vivirlos porque dan satisfacciones mayores que todos los millones de pesos que puede uno atesorar. ¿Sí? Por eso cuando Bob nos dejó el legado, por escrito, y nos dijo, los 36 principios básicos de alcohólicos anónimos, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial, se sintetizan en dos palabras, amor y servicio. Amor y servicio. El que sirve en alcohólicos anónimos, va a ser feliz, va a controlar sus emociones y va a ir creciendo, va a crecer, va a crecer. El que no sirve, el que viene nada más al grupo y no hace nada por traer más gente al grupo. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero hay que hacerlo. A mí me dio por iniciar grupos, iniciar grupos, iniciar grupos, y yo no decía nada. Yo pilaba el local y lo iba amueblando y le ponía abanicos o aire, poco a poco, y pagaba yo la renta, pagaba la renta. Ya cuando estaba amueblado o listo para funcionar, le pedía yo ayuda a dos, tres compañeros. Decía, oye, yo solo no puedo, hermano, ya hice esto, pero échenme la mano. Porque habrá días que yo no pueda vivir y esto hay que abrirlo todos los días. No puede cerrarse un grupo ni un día, porque es para salvar vidas. Para eso es alcohólicos y eso, de verdad que no hay nada, nada en el mundo, ni el dinero, ni nada que te haga feliz, que vivas entre gente que tú conociste, cómo llegó, cómo me llevaron a mí cuando me llevaron, en condiciones deplorables, y ver cómo van creciendo, cómo van creciendo, cómo van mejorando, cómo se salva una familia completa. Un alcohólico en una familia es un cáncer, es canceroso, peor que un cáncer. Cuando el alcohólico empieza a recuperarse y empieza a comenzar a caminar, a dar sus primeros pasos, la familia se pone feliz, cambia el ambiente familiar, cambia todo, porque ya se va a convertir en un hombre útil, en un hombre consciente, en un hombre con sano juicio. El cuarto paso nos habla de sexo, poder y dinero. Eso es terrible. No tenemos orientación, no tenemos prevención, no tenemos cultura sexual. El sexo que nosotros practicamos es bestial, malos latinos. Es bestial. Es un sexo que a la mujer la involutece, la inutiliza. La mujer necesita tener orgasmos, la mujer necesita eyacularse, el hombre necesita saber qué es el punto G, dónde está el punto G, para qué sirve encontrárselo y cambiar ese sexo de 5 a 15 minutos a un sexo de 2, 3 horas, de amor, de ternura, de fuego corporal. Son cosas muy diferentes. Y una mujer que no tiene la eyaculación femenina, es una mujer que termina neurótica, amalgada, de mal humor, la ansiedad no la deja. Y también caen en el cigarro y caen en todo ese tipo de cosas. Porque es un alimento. Uno no puede decir, ya no voy a orinar, ya no. En toda mi vida no vuelvo a orinar. No se puede. Es una necesidad fisiológica. El sexo es igual. El sexo es el mejor alimento que puede haber para los hemisferios cerebrales y las neuronas que son las partes que nos hacen razonar. No podemos vivir como animales irracionales. Tenemos que entender que la mujer tiene esa necesidad de eyacularse, igual que el hombre. ¿De qué sirve que tengan parejas y practiquen el sexo bestial y nunca tenga un orgasmo? Esa pobre señora. Y la llene uno de hijos. Y después se enferme. Se muera, la entierren. Y jamás esa mujer tuvo un orgasmo, por amor de Dios. No puede ser. Es un egoísmo. Y parte de la culpa es la falta de cultura, la falta de educación, la falta de preparación en ese tipo de cosas. Los niños le preguntan a los papás y los papás no saben ni cómo responderle. ¿Es así? Papá, ¿cómo viene al mundo? ¿Cómo nací? Y les hacen el cuento de la cigüeña. Y desde ahí comenzamos a meterle, comenzamos a meterle en la cabeza a los niños de que la cigüeña los trae, de que los santos reyes, de que Santa Claus, de que todas esas cosas que lo único que le siembran al niño es desconfianza en los padres. Porque tarde o temprano van a descubrir que no es cierto, que eso no existe. Y los padres lo engañaron. Hicieron creer que eso era lo real. Y desde ese momento malformamos los cerebros de los niños. Y los niños van a la escuela y no avanzan, no traen buenas notas. Y yo todavía los castigo, les pego, les grito. Yo quiero dieces. Entiende que quiero dieces. Tú quieres una bicicleta, pues porque metí compro la bicicleta, me tienes que traer dieces. Y no entiendo que yo fui alcohólico y que los engendré ya con retraso mental. Que los niños no tienen la capacidad para traer un diez. No la tienen. Entonces tengo que comprenderlos, tengo que amarlos y aceptarlos con esa deficiencia porque en gran parte es mi culpa por haber sido adicto a muchas cosas. Yo no tuve un semen fuerte para poder engendrar un niño sano. Un niño se programa. Se debe programar. La mujer un año con el ginecólogo. El hombre un año con el urólogo. Que se alimenten, que fortalezcan, que se vitaminen y después hacer la tarea. No dentro de un coche, no debajo de un árbol, sino escoger un lugar realmente romántico que le haga bien a la señora. Un hijo se programa. Procrear un hijo es una responsabilidad enorme. Y yo puedo con toda seguridad decirles que de mis diez hijos, una, nada más fue programada en esa forma. Los otros nueve fueron traídos al mundo de manera irresponsable, con veinte mil enfermedades y veinte mil problemas mentales. Entonces ya que tiene uno que hacer, pues tratar de darle su tratamiento médico a cada uno para ver en qué pueden realmente mejorar. Ya que están así, así naciendo. Entonces son muchas, muchas cosas de esta enfermedad. Muchas cosas que tenemos que analizar, pensar y practicar. El programa no es teoría. El programa tiene uno que practicar los doce pasos que son la base de la recuperación. Y esto que les acabo de decir es el cuarto paso, sexo, poder y dinero. El sexo, el poder y el dinero son veneno puro para cualquier ser humano si no lo saben manejar. Y generalmente no estamos preparados para manejar ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que uno vaya paso por paso para que pueda uno mejorar el juicio, el sano juicio, llegar a tener el sano juicio. Porque yo creo que estoy bien. Yo soy ingeniero civil, soy licenciado en psicología y sexología, soy capitán, piloto, oyador, soy periodista y yo creo que soy bien. Yo creo que sé bastante, leo bastante. Y puedo hasta presumir. ¿Y qué va a pasar? Que no razono bien, estoy enfermo. A pesar de todos esos estudios, de esa preparación, estoy enfermo. No tengo sano juicio. Entonces tengo que meterle a los doce pasos, uno por uno, para que ese sano juicio aparezca. Pero me dice a continuación, me dice, solo un poder superior le va a devolver el sano juicio. Y si yo soy hijo de un venerable maestro mazón y de una señora humilde, encantadora mi madre, sencilla, con mucho tacto, con mucho sentido común, pero iletrada. Mi madre no terminó la primaria. ¿Y qué pasa? Pues que uno se va formando en un jaloneo ahí. Mi madre ha sido fanática de una religión. Y mi padre mazón, ¿no? Qué incongruencia en la casa. Mi madre queriéndonos llevar a la iglesia y mi padre oponiéndose. Pero pues las vaginas, las vaginas tienen un poder enorme, ¿verdad? Siempre triunfan. Y terminamos en la iglesia. Todos los hijos terminamos en la iglesia. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó? Que mi primera masturbación me la hace un ministro religioso. Un nudo en una neurona. Los traumas famosos. Y desanudar ese tipo de cosas en el cerebro, pues es dificilísimo. Son traumas que te marcan de por vida. ¿Sí? Y eso pues lo viene a entender aquí en Alcohólicos Anónimos. Entonces, el poder superior que yo, que mi madre pretendió y odiando todo lo que olía a esa cosa, ¿no? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos odiando todo lo que olía a religiones. Y miren que leí historias de las religiones, de teología, y yo quería desentrañar mi problema. El trauma este que me ocasionó ese señor. ¿No? ¿Pero qué pasó? Que te enloqueces más porque no estás preparado. La edad no. La edad es determinante, ¿no? Varía mucho de una persona a otra. Los razonamientos que uno tiene con lo que lee. Y me fue mal. Me fue mal. Entonces, el compañero Pepe Ocampo, que es fundador de la Central Mexicana de Servicios Generales, asociación civil, que acaba de morir. Él vino cuando celebré los 50 años en Alcohólicos Anónimos hace tres meses, aquí en el Conalep, en el auditorio Conalep. Vino él, fue de los viejitos que vinieron a acompañarme. Y él agarró un camino espiritual precioso, muy bonito. Yo confundía y pensaba que hablar de espiritualidad era hablar de religión. Entonces, cuantas veces escuchaba yo en la tribuna o ahí sentado en una mesa redonda, estas cosas espirituales o religiosas, yo me prendía. Me prendía de que a dónde vine a caer. Me dijeron que Alcohólicos Anónimos no era religioso. Y me encendía y contradecía y discutía y me peleaba con los demás compañeros. Por eso me fue tan difícil encontrar un poder superior dentro de Alcohólicos Anónimos que me devolviera el sano juicio. Segundo paso apenas. Solo un poder superior te puede devolver el sano juicio. ¿Cómo le hice? Pues este compañero Pepe Ocampo me empezó a, vamos a decir, a guiar. Me agarró de la mano y muy sutilmente me fue metiendo, me fue metiendo al terreno espiritual. Espiritualidad es vida. Espiritualidad no es religión. Espíritu es sinónimo de alma. De ganas de vivir en paz. Y me fue metiendo, me fue llevando. Necesitas practicar tu segundo paso, si no, no vas a avanzar. ¿Y qué fue lo que me hizo? Simple y sencillamente decidir realmente, después de un tiempo enorme, decidir a quién iba yo a escoger como poder superior. Alá, Jehová, Jesús, Mahoma, el gran arquitecto del universo, tantos que hay. Yo decía, pues ¿a quién? ¿A dónde me voy? Y no, ninguno me entraba, ninguno. Entonces, ya después de tantas pláticas y tantas lecturas, me cayó el 20 y una noche en la casa de ustedes a la 1, 2 de la mañana, yo siempre he sido notábulo, este, me puse a razonar en ese tipo de cosas, ¿no? Y yo dije, bueno, ellos me decían, algunos compañeros me decían, viejos, ¿no? Me decían, la silla donde te sientas en el grupo puede ser tu poder superior, no te enredes, no te enredes. El grupo puede ser tu poder superior. Y yo, ellos te salvaron la vida, gracias a ellos vives como vives. Y no me convencían, hasta que finalmente yo solo empecé a filosofar y a razonar. Y yo dije, bueno, yo necesito algo para vivir. Ese algo es el oxígeno. Nadie puede vivir sin el oxígeno. Si no respiras, te mueres. Y desde ese momento, yo me decidí por el oxígeno como mi poder superior. No me gusta ninguna iglesia, no le ha lloviado sentido a las iglesias. Entonces, el oxígeno. Me da vida. Sin el oxígeno nadie puede vivir, se muere. El problema es, ¿quién es el dueño del oxígeno? ¿Quién creó el oxígeno? Hay que se hagan bolas los demás. A mí no me interesa quién lo creó. Me interesa sentir que realmente yo necesito de ese elemento para estar vivo. Eso es lo que me interesa. Y estando vivo puedo hacer maravillas. ¿Ya para qué voy a averiguar quién es el dueño? Jesús, Saladio, Obama, Omar, algún otro. ¿Para qué elemento no es el terreno biológico? No tiene sentido. Con un respeto total y absoluto a las personas que tienen un poder superior diferente al mío. Totalmente respeto. No me meto en esos terrenos ni a discutirlo ni a nada. Simple y sencillamente yo se los comparto porque ese es el mío. Y yo no lo vendo, ni lo presto, ni lo alquilo. Es mío, es mío. En él creo, en él me entrego y a él le doy gracias todos los días, hincado, por tenderme la vida, por estar vivo. Y así fue como cumplí con mi segundo paso, apenas con el segundo paso, después de 20 años de estar en Alcohólicos San Juan. Y a raíz de eso, cuando yo tuve esa fe ya en el oxígeno de que es algo superior a mí, que yo sin eso no puedo vivir, a raíz de eso, empecé a dejar el cigarro, el café, el refresco embotellado. Empecé a eliminar todas las sustancias tóxicas que de una u otra forma me iban a acelerar mi muerte. Y me ha ido re bien. Yo tiene 20 y tantos años que no me enfermo de nada, ni de gripa, nada. Y viajo. Y soy hipertenso desde hace 20 y tantos años, estoy controlado. Y fui a Perú donde me trajeron tres meses recorriendo grupos, distritos y formando otros grupos nuevos. Y fui a Machu Picchu, que está a una altura tremenda, que para los hipertensos es peligroso. Y subí y bajé y he ido a nivel del mar y he estado en alturas grandísimas. Y aquí estoy vivo y viajo y me aviento 40, 50 horas en un autobús. Y me gusta más el autobús que el avión. Cuando ya no hay, ya no puedo, pues acepto el avión. No es que le tenga miedo al avión, sino que yo trabajo. Yo no dejo de trabajar. Y mi trabajo es la computadora y el celular. Y en un avión, pues tienes que apagar, no puedes meterse a esos lados. Y en el autobús voy feliz trabajando. Me duermo, trabajo y se me hace, no siento el viaje. Hay compas de 50, 60 años que me dicen, Padre, no, yo no puedo viajar en autobús tantas horas como tú. Se me hinchan los pies. Bajo con los pies bien hinchados. Y yo digo, bendito, bendito mi poder superior, ¿no? Que a mí me permite todavía darme esos lujos o esos desmanes quizás de la salud. Pero no, yo no siento que me afecte en nada, ¿no? Entonces, esa ha sido mi vida en el Corpo Salmón. Preocupado siempre por salvar a alguien más. Así como me salvaron a mí, yo quiero salvar a alguien más. Cada día yo quiero salvar a alguien. Y ahí en el Facebook, ahí en el WhatsApp, en Instagram, en todas las redes cibernéticas, ahí estoy, Padre, no tengo este problema, dando consultas, compartiendo, siempre tratando de ayudar, siempre dando, 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 sin esperar nada a cambio. Pero lo que me llega no tiene precio. Me llega en salud, tengo muy buena salud, tengo una mente brillante, tengo muchas cosas que me llegan a cambio. Y yo no las quiero, no las pido, no espero eso. Entonces, yo doy sin esperar nada a cambio, pero te llega, te llega. Es la ley del boomerang, la ley del karma. Cuando avientas el boomerang para mal, aunque tú creas que está bien, te va a regresar peor, peor te va a regresar a ti o familiarmente hablando, ¿sí? Pero cuando avientas el boomerang para bien, te va a regresar mejor, mucho mejor de lo que uno se espera. A veces ni lo esperas, empácatelos, te llega. Entonces, yo soy un convencido de eso, ¿no? Yo tengo que dar lo mejor de mí siempre, 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 donde yo esté, dar lo mejor. El ejemplo arrastra, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo, ahí sí que no hay vuelta de hoja, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos se guía con el ejemplo. Yo tengo que ser congruente con lo que siento, con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Si no soy congruente, ustedes se dan cuenta, hombre. Ustedes aquí, después de un tiempo, cada uno de ustedes se vuelve a psicólogo, se dan cuenta qué compañero es íntegro y qué compañero tiene máscaras, tiene zarapes, qué compañero habla con el corazón, con el lenguaje del corazón, y quienes hablan sin ese lenguaje, ni lo saben, ni lo conocen. Entonces, esos son los pasos, ese es el primer legado. Yo tengo que trabajar con eso para poder estar cada día mejor. ¿Y cuál es nuestro único objetivo? ¿Qué venimos a hacer aquí? A transmitir nuestro mensaje a todo aquel que respira, aspire o suspire. No interesa que sea adicto o que no sea. Lo importante es que sepan que hay grupos de Alcohólicos Anónimos y que aquí venimos a salvar vidas. Es nuestra única misión, es el único objetivo. No venimos a otra cosa. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser un buen servidor, un gran servidor. Dar su tiempo y dar su dinero el mayor tiempo posible y el mayor billete posible para engrandecer el movimiento de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque es una sociedad, es la más noble que yo conozco en el mundo. Salva vidas. Moldea a los seres humanos para bien. Claro que es irresponsable y es terto, pues nunca le van a entrar los doce pasos, las doce tradiciones y los doce conceptos para el servicio mundial. ¿Cómo comenzó esto? Nacieron los washingtonianos, los grupos washingtonianos. Estos grupos crecieron enormemente y rápidamente allá en Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los washingtonianos? Que se dieron cuenta que era esto una mina de dinero. Que con esto se podía tener mucho dinero si se ponen uno a pedir en la calle. De ahí vino nuestra tradición de que nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No aceptamos ayuda de fuera, externa. Nosotros tenemos que dar para poder sostener todo lo que tenemos. De ahí nació. Porque estos grupos crecieron y se empezaron a pedir dinero en la calle, a ir a ver a los ricos y decirles que era una ocupación para salvar vidas. Y se pelearon por el dinero. Se agarraron hasta trancasos. Y así como nacieron, se desaparecieron. Después nacieron los grupos Oxford. Ahí fue donde nuestro cofundador Bill W. Conoció esto del público sanógeno. En los Oxford. Pero qué bueno que no le gustó a Bill. Que ahí evangelizaban a la gente. A toda la gente que llegaba, lo querían meter a X religión. Ahí lo querían a ellos formar una religión en grande. Y Bill se dio cuenta y mejor se salió. Y fue cuando empezó a buscar otro alcohólico. Y encontró a Bob, al doctor. Y fue lo que iniciaron en 1935 el primer grupo de alcohólicos sanónimos en Akron, Ohio. Los Oxford, por querer evangelizar a la gente, fracasaron. Igual que los Washingtonianos. Alcohólicos sanónimos ya tiene desde 1935 en el mundo. Y ha sido un crecimiento sorprendente. Sorprendente. Cómo se van multiplicando los grupos. Con nuevas corrientes incluso. Entonces, bien se fusiló de los Oxford. No recuerdo si eran cinco o seis pasos. Y lo demás los escribió en una noche. En una sola noche, escribió los doce pasos que ahora tenemos nosotros traducidos al español. Y que es la base, el cimiento de nuestra recuperación. Los doce pasos que es de lo que les he estado compartiendo ahorita. Me quedé en el cuarto, sexo, poder y dinero. ¿Sí? Estos pasos, si uno lo lleva a pie de la letra, lo más que pueda, es lo que nos hacen mejorar. Ser mejores seres humanos. Ser seres humanos amorosos. Ser seres humanos dispuestos a dar. Sin esperar recibir nada a cambio. ¿Sí? Y es la base de la recuperación. Las doce tradiciones sirven para la supervivencia de los grupos. Y la base de las doce tradiciones es la unidad. Pero si yo soy peleonero, si yo no estoy de acuerdo con nada. Si a mí me gusta la polémica, a mí me gusta rebatir, a mí me gusta deshuno. Deshuno al grupo. Cada uno de nosotros trae un chip al grupo. Este chip lo formatearon nuestros padres. Que no son los mismos. Los míos son diferentes a los de ustedes. Nos formatearon las escuelas a donde asistimos. Nos formatearon la sociedad en que nos desenvolvimos. ¿Sí? Entonces, ninguno de nosotros tiene el mismo chip. Ninguno. Todos tenemos un chip diferente. Pero si yo no entiendo esto, de que todos pensamos, tenemos una ideología diferente, religiosa, política, etc. ¿Sí? A pesar de ser tan diferentes y de tener religiones y partidos políticos diferentes, aquí nos amamos, aquí nos queremos, aquí nos necesitamos, aquí necesitamos estar unidos, hombro con hombro, para salvar nuestras propias vidas. Eso es lo que a mí me encanta de Alcohólicos Sanólicos 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 Sanólicos. No hay ninguna otra agrupación que se mantenga tan unida con sus propias contribuciones como Alcohólicos Sanólicos Sanólicos. No existe en el mundo una similar a esta, ¿sí? con el crecimiento que ha tenido sobre todo Alcohólicos Anónimos millones de grupos en el mundo entonces la unidad es la base primordial de las tradiciones si yo vengo aquí a rebatirles a ustedes que por qué pertenecen a esta religión o a este partido político, voy a desunir, voy a desunir aquí venimos a hablar de nuestro problema personal Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten, comparten no imparten yo les estoy compartiendo mi propia experiencia, les estoy compartiendo mi vivencia, mis historiales pero ustedes me pueden mandar a la fregada con todo lo que estoy compartiendo porque tienen otro chip no se van a comparar o van a querer hacer lo mismo que a mi me ha dado resultado, no se puede cada uno de nosotros tiene que hacer su camino, Jesús hizo su camino mi papá hizo el mío, mi mamá hizo el suyo y yo tengo que hacer el mío yo tengo 10 hijos preciosos y todos muy bien preparados y todos muy capaces a pesar de que son hijos de matrimonios separados y nos llevamos los 10 como grandes cuates grandes amigos y eso lo logré gracias al alcohólicos 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 hay que dejarlos decidir el derecho de decidir es un concepto son los 12 conceptos para el servicio mundial esto ya es para cuando nos metemos al servicio de lleno el servicio es transmitir nuestro mensaje a todos lados y el derecho de decidir es uno de los conceptos mundiales de alcohólicos y tengo que empezar por mis hijos en casa hay que dejar decidir a la gente yo no puedo decidir por los demás yo no puedo imponer yo no puedo decirle a mi hijo que se corte el pelo como yo quiero que se lo corte como le dé la gana a él es su pelo no es mío yo no puedo decirle a mi vieja que se vista como yo quiero que se vista como le dé su chingada gana ¿si? no eso causa problemas de relaciones interpersonales hay que dejar decidir el que no se equivoca no crezca el que se equivoca aprende más que el que cree que no se equivoca ¿si? las equivocaciones hay que hay que madurarlas conservarlas estudiarlas razonarlas y apreciarlas porque gracias a que me equivoqué ahora tengo otra mentalidad gracias a que quedé tirado en el suelo por mis adicciones ahora soy un hombre de bien trato de serlo ¿si? entonces el derecho de decidir es es una oro en polvo para cualquier alcohólico anónimo es un concepto ya los conceptos son para servir lo mejor que se pueda a la humanidad y entre nosotros es básico entender primero el programa uno no puede sentarse en una silla de tres patas digo la silla de nosotros es una silla de tres patas y uno tiene que aprender a sentarse en esa silla de tres patas pero si le falta una no puede uno sentarse una pata son los doce pasos otra pata son las doce tradiciones y otra pata son los doce conceptos para el servicio mundial y todo tiene su porqué para qué sirve lo mejor como yo lo interpreto es desde el primer día que uno llega ponerse a servir dispuesto a servir café dispuesto a atender al que llegue dispuesto a todo lo que sea servicio y quién es el mejor padrino para guiar al recién llegado el cafetero el cafetero el turno es el que puede empezar a jalar al que llega por primera vez a un grupo de Alcohólicos Anónicos es el mejor padrino de toda la agrupación pero para eso necesita tacto necesita sus meses ya cuando menos en Alcohólicos Anónicos y cuando logra ser el mejor padrino del grupo el grupo crece el grupo florece porque desde que llega el nuevo le dice oye mira está lleno el grupo se me hace difícil servir el café rápido y bueno ayúdame échame la manita ¿qué quieres? ¿me quieres ayudar a servir o a repartir? lo que él quiera lo que él escoja y ahí lo vamos metiendo al servicio el alcohólico que llega a un grupo y no está dispuesto a servir no se va a recuperar jamás así así tenga 30, 40, 50, 60 años el grupo no se va a recuperar sus problemas emocionales no los va a poder controlar ¿qué hizo Billy Bob? ¿qué hizo? ¿qué hicieron? es muy fácil de razonar ¿qué hicieron? se juntaron se identificaron la empatía brotó se entendieron iniciaron el primer grupo ¿y qué hicieron? si no tenían nada no tenían ni 12 pasos ni 12 tradiciones ni 12 conceptos ¿qué hicieron? servir ser útiles a los demás eso fue lo primero el primer paso que dieron y el alcohólico que llega a un grupo y no da su primer paso es muy difícil que pueda avanzar en el control de sus emociones porque la enfermedad es congénita es genética es emocional ¿sí? entonces se pueden pasar años y años y años y no pueden controlar sus emociones porque ahí empieza el cáncer el mal y ese mal hay que extirparlos hay que servir si Billy Bob no hubieran servido no se hubiesen preocupado por buscar a otros para iniciar el primer grupo en Acro, Ohio ninguno de nosotros estuviera aquí así de sencillo ninguno estuviera aquí entonces el servicio es básico para salvar vidas y para cumplir con nuestro único objetivo que es transmitir el mensaje a todos aquellos que aún están sufriendo los embates de esta enfermedad es múltiplo jala nada más fuera fuera el hecho de drogarme o de tomar no las adicciones están atrás muchas muchas y tenemos que combatir una por una una por una una por una para que el cerebro vaya estando más lúcido y para que llegue ese famoso sano juicio que creemos tener no hay un ser humano que crea que está loco no hay todos creemos que estamos cuerdos la que está loca mi mujer la que está loca mi mamá yo estoy bien ese es el problema de la enfermedad los demás están mal yo soy el que tengo la razón yo tengo que imponer mi razón y no se trata de eso se trata de entender que cada uno no existe una razón universal no existe una verdad absoluta no hay cada quien tiene su propia razón cada quien tiene su propia verdad y debemos respetarnos debemos respetarnos la verdad de cada quien para ser felices para vivir tranquilos si yo no respeto la razón y la verdad de mi pareja no voy a ser feliz nunca voy a querer siempre tratar de componerla tratar de adaptarla tratar de que aprenda como soy yo para que para que jalemos igual y eso no se puede es imposible no podemos reformar a nadie no podemos enderezar a otro ser humano no podemos ni a los propios hijos se puede no se puede tenemos que aprender a convivir con diferentes mentalidades con diferentes razones sobre todo dentro de la misma familia porque todos van a ser diferentes yo no voy a poder hacer a ninguno de mis hijos esa imagen ni semejanza mía van a ser diferentes y entre ellos van a tener cosas comunes pero van a tener otros muy diferentes y yo tengo que aceptarlos como son aquí por ejemplo en Alcohólicos Anónimos imagínense que yo con mis 50 años y meses en esta agrupación me estuviera quebrando la cabeza por hacer que todos ustedes piensen, razonen y actúen como yo imposible una tarea imposible no se puede cada uno de ustedes tiene sus propias actitudes cada uno de ustedes tiene sus propias razones cada uno de ustedes se viste de la forma que quiere cada uno de ustedes hace las cosas diferentes a como yo las hago lo importante es sentirse bien lo importante es no dañarse ni con nada en lo personal y mucho menos dañar a otras personas eso es lo importante y la lengua es viperina con la lengua a los primeros que dañamos son a los propios hijos a los propios hijos le queremos imponer le queremos enderezar el camino le queremos y no nos dejamos que sean ellos mismos que crezcan tomando sus propias decisiones que crezcan haciendo lo que ellos tienen hasta cuando van a a entrar ya a la profesional empezamos a querer tú debes estudiar esto estudia esto porque esta no sirve aquí te debes ir con esta hasta en eso queremos imponerle a un hijo que debe estudiar que lo escoja él que se equivoque él no pasa nada si se equivoca que bueno porque va a aprender más rápido y eso es lo que me enseña Alcohólicos Anónimos yo solamente estoy compartiendo lo que yo he vivido mis 50 años y 3 meses en Alcohólicos Anónimos lo que yo he vivido lo estoy compartiendo yo 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 sé que a muchos de ustedes no le parecerán algunas cosas estoy consciente y tampoco vengo yo en ese plan de quererles cambiar su manera de pensar siempre sencillamente comparto comparto Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten ese es el chiste de Alcohólicos Anónimos no tiene otro compartimos y con el lenguaje de nuestro corazón el que venga aquí a subirse a decir mentiras o agredir a otros con terapias esas directas que le llaman no van a avanzar ahí se van a quedar sufriendo no es para eso Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos la finalidad es que cada quien pase aquí si gusta no es obligatorio a decir su propia verdad nada más no hay más no le busquen por otro lado porque no hay lo único que hay es sufrimiento si yo no entiendo eso voy a sufrir voy a sufrir de diferentes maneras voy a sufrir el querer enderezar el querer enseñar no hay eso porque siempre vamos a ser diferentes siempre en nuestra manera de pensar en nuestra manera de actuar pero lo que se busca es que como sea uno esté tranquilo no se dañe uno y no dañe a otras personas eso es lo importante creo que ya me he excedido el tiempo disculpen a veces me entusiasmo yo solo me motivo yo solo me encanta estar acá les repito vengo porque les necesito primera vez que vengo a este grupo no lo conocía no sabía que existía pero es una necesidad vital para mi conocer cada día a más alcohólicos anónimos convivir con más alcohólicos anónimos porque eso me da vitalidad me da mucha vitalidad paz y tranquilidad que Dios los bendiga les agradezco mucho la invitación y créanme que sin conocerlos por el solo hecho de estar en un grupo les amo les amo y les quiero y estoy a las órdenes de ustedes en el Face en mi teléfono que ya lo tienen aquí en donde sea a la hora que sea yo estoy presto para escucharlos y para compartir muchas gracias buenas noches compañeros muy buenas noches mi nombre es Uribe también soy un enfermo alcohólico antes que nada darle gracias a un poder superior el día de hoy no se ha consumido ni bebido ni nada por el estilo y este darle las gracias al paleno Lorenzo que nos hace la visita el día de hoy que se le conoció ya en Josumet y este y este grupo que está abierto para todas las personas que que quieran sacar eso que muchas veces no podemos sacar en los grupos a lo mejor tenemos agrupaciones digamos en una base y a veces que no podemos sacar ciertas cosas entonces este grupo se abre de esta forma trabajamos muchas veces nos dicen muchos grupos que no trabajamos con principios no trabajamos no veremos los 12 pasos ni las 12 tradiciones pero ni los 12 conceptos pero si los tenemos bien plasmados hay gente de hora y media hay gente de cuartito paso hay gente de 24 horas con un servidor padre y créame que estamos aquí para el servicio para simplemente también llevar el mensaje para ese alcohólico que va llegando para mantenernos más que nada cerramos la junta un poquito temprano ya que tenemos una participación también el día de hoy aquí en Portobello los que gusta acompañarnos vamos a ir ahorita a participar se van de largo todavía los chavos y este dale las gracias Padrino yo les pido un aplauso para el Padrino que nos hizo las puertas están abiertas para el día que guste sesionamos de lunes a sábado de 8 hasta que se acabe pues no tenemos ningún problema por eso y compañeros pues yo con la participación del Padrino no creo que no hay más yo les deseo feliz 24 horas muchas gracias buenas noches gracias compañeros muy bien pues este pues qué mano este gracias por estar igual por haber asistido el mismo por los demás también pues estamos aquí de visita aquí venimos llegando aquí a partir de este hoy hoy llegamos este le da gusto escuchar y ver que es lo mismo en todas partes escuchar la experiencia de su voz o tantos años que tiene pues es motivación para los jóvenes en el camino para mí no tan joven ya estoy medio pero es que pues se motiva un chingo ese pedo no manches además el cabrón es un chingo de tipo yo con dos años que yo me he así me había cambiado ahora si llegar a ese al lado a esa a esa a esa a esa yo en mi en mi caso personal pues yo sí estoy enamorado de este desmadre nosotros nos conocemos este a lo mejor de otra manera a este pedo como rico que no este tenemos las dos pasos y las dos tradiciones pero siempre trabajamos con la locura que tenemos nosotros diario porque la locura que vivimos nosotros así como rogaditos como yo pues es diario siempre estamos activos siempre siempre hay un chingo de adrenalina pedos y todo y siempre tenemos que estar en este y este me quedo de comentar este vamos a dar paso a una séptima que no es obligatoria pero es muy necesaria como dijo el padrino cuando tenemos nuestras propias contribuciones adelante sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.